Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Airtime. Hoy vamos a ponerle un cristal de zafiro al famosísimo Lorus Lumibrite. Un reloj de 30-40€ que bueno, ya a día de hoy se consigue para 80-90€, más gasto de envío, una locura. Pero bueno, en fin, el jugo. Un reloj de 30-40€ con un cristal de zafiro que cuesta casi lo mismo que el reloj. Bueno, he pillado uno de cúpula precioso, así que chicos, espero que os guste el cambio. Ha sido muy fácil, la verdad, no lleva muchísimo trabajo, así que incluso ustedes en casa pueden hacerlo cómodamente. Y bueno, el gasto no es demasiado elevado. Así que chicos, espero que les guste el video. Si les gusta, like. Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Y vayan a verme en Instagram porque hay puestos fotos de todo mi reloj con diferentes correas y diferentes cristales. Y también en Telegram donde suelo poner ofertidad. Así que disfruten el video. ¡Chao! Vamos a proceder a cambiarle, como os decía en la intro, el cristal mineral y a ponerle un cristal de zafiro. Cualquier persona tenga este reloj, os dejo el enlace de este cristal de zafiro abajo en la descripción. Que realmente no me ha salido ni siquiera demasiado caro. Así que nada, os dejaré los enlaces abajo. Amigos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando vamos a cambiar un cristal de zafiro? Pues lo primero será quitar la tapa trasera. Bueno, yo aquí he preparado todo. Esto para abrir la tapa trasera, esto para quitar lo que es la corona del calibre. Aquí he preparado una correita nueva que me encanta en color verde. A ver si la puedo enfocar bien. Y creo que le va a quedar muy bien. Aquí un porta calibre. No sé si va a soportar este calibre, no creo, pero bueno, lo he puesto ahí. Esto para quitar luego el polvo que se nos acumula en el cuadrante y en el cristal. Y luego nada, esto para quitar y para poner otra vez el cristal. Vamos a proceder entonces. Vamos a coger lo que es el reloj y vamos a quitar la tapa trasera. Aquí creo que tengo que alargar un poquito. Aquí está. Esto es bastante fácil. Aquí estaba bastante sueltita, así que no había demasiado aquí tapa trasera. Vamos a quitar el plástico que protege lo que es el calibre. Vamos a intentar no tocar nada con las manos. Y aquí vamos a quitar lo que es la corona. Voy a bajar un poquito la cámara. Bueno, voy a hacer un zoom para que ustedes puedan verlo desde cerca y no perderse absolutamente nada. Para quitar el calibre debería ser esta leva. Exactamente. ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto? Los voy a poner desde cerca y os voy a indicar con esto. Hay que apretar esta del centro, esta de aquí. Simplemente apretar y ya sale solita. Ahora vamos a quitar el calibre. El siguiente paso será quitar el cristal. ¿Y cómo vamos a quitar el cristal? Lo vamos a poner aquí. Creo que aquí no llega, así que voy a tener que ayudarme con otra más. Que apoyaremos aquí. Y aquí está. Aquí tenemos que coger una de las más grandes, la de abajo. Y aquí simplemente sería apretar y ya vamos a centrarlo un poquito. Para que sea bastante uniforme a la hora de salir aquí. Y ya está. Simplemente apretando ya el cristal ha salido. Y aquí está el cristal. Ahora, lo que vamos a hacer, ahora que no tenemos cristal. A ver, la junta ha quedado bien. Y aquí ahora vamos a poner el cristal nuevo. Este de aquí. Vamos a quitarlo de aquí. Voy a ayudarme con esto. O sea, como pueden ver, es un proceso bastante sencillo. El cristal que he comprado, o sea, este cristal, es un cristal... Double Dawn. O sea, de cúpula. Y creo que le va a quedar de maravilla. Vamos a ver. Me gusta. Ahora sí que hay que, pues, trabajar con cuidadito. Con mucho cuidadito. Porque lo que hay que hacer es poner el cristal lo más recto posible. Vamos a ayudarnos un poquito aquí con esto. Porque tiene que entrar completamente uniforme. O sea, no podemos apretar de un lado y de otro no. Y hay que meterlo aquí lo más recto posible. Bueno, ha entrado con facilidad, la verdad, ¿eh? A ver. Vamos a hacer el mismo proceso en todos los lados. Así que, guau. A ver, uh, qué diferencia. Guau, me encanta, chicos. Me encanta. Y por poco más de 20 euros, la verdad que genial. Me gusta mucho, mucho. Y ha sido, pues, súper fácil, ¿eh? Vamos a armar el reloj completo. Y vamos a ver cómo queda también con su nueva corredita. Me voy a quitar el reloj. He estado, llevo un tiempito usando este Charlie Paris. La verdad que me divierte, chicos, ¿eh? Un reloj bastante divertido. A ver, vamos a ver aquí. Aquí tendremos que hacer el proceso de... Uy, pero esperen. Me he olvidado de limpiarlo un poquito. Por si quedan ciskitos. Le vamos a poner el plastiquito. Para que no se me escape. Oh, aquí está bien. Perfecto. Y aquí me falta poner la tapa trasera. Vamos a apretar un poquito, pero tampoco demasiado fuerte, ¿eh? Vamos a limpiar aquí el reloj. Wow. A ver. Oh, chicos, me encanta cómo ha quedado. A ver si se... Uh, qué bonito el efecto, ¿eh? Wow, me encanta. Qué bonito. Esto me voy a poner un ladito. Corredita. Voilà. Terminado. ¿Qué os parece, chicos? ¿Eh? ¿Qué os parece? A ver. Y, en fin, con 27 euros, que me ha costado el cristal de zafiro, ya tengo mi Lumibrite único. Ahora sí que es único, chicos, ¿eh? Qué pasada. Me encanta, me encanta, chavales. Me encanta. Muy bonito. Cristal de zafiro, correa de cuero vintage, con costuras blancas. Guau, qué pasada. Nada que envidiar a un reloj de 100 euros, que al final me ha costado eso, entre una cosa y otra, 100 euros. Así que nada, chicos, aquí la breve, la breve mod del Glorus Lumibrite, de cómo ponerle un cristal de zafiro. Os recuerdo las medidas del cristal de zafiro, aunque os la pondré abajo en... Bueno, aquí... No, pero esto está mal. Esto no es 30,5, sino es 30, 30 por 1.5. Así que me la han enviado mal. 30 por 1,5, ¿vale? El Double Dome. Yo, de todas formas, os lo escribo abajo en los comentarios, así no habrá pérdida. Y nada, chicos, espero que les haya gustado esta breve mod. Si les ha gustado, por favor, denle a like. Si no están suscritos al canal, suscríbanse y vayan a verme en Instagram, porque ahí verán fotos de todos mis relojes con diferentes correas. Así que, chicos, que os digo, nos vemos la próxima. Chao, chao.